Cambiemos. De Valls, cuéntenos, ¿qué va a hacer Petro reunido con Nicolás Maduro hoy? ¿Cuál es el objeto de la reunión? Esto es curioso, doctor Fernández, le leía yo a la senadora María Fernanda Cabal anoche lo siguiente, decía, qué curioso que Petro, que se dice defensor de los derechos humanos, porque esa fue su campaña, ¿no? En defensa de los derechos humanos, del campesino y la campesina, decide reunirse ya casi por tercera vez seguramente con Nicolás Maduro en Caracas. ¿De qué van a hablar Gustavo Petro y Nicolás Maduro? Probablemente no de derechos humanos. Supimos de lo que es la resolución y el acto administrativo que delega funciones presidenciales a la ministra del Trabajo, a don Gloria Inés Ramírez, y el caso es que hoy Petro aterriza y dicen que va a haber una reunión para afinar lo que será la puesta en marcha del nuevo acuerdo comercial que han denominado el acuerdo comercial número 28. Dice que eso hace parte del restablecimiento entre Venezuela y Colombia para poder mejorar la condición económica entre ambos países. No nos dicen si esto tiene que ver con qué tipo de bienes y servicios que exporte Colombia o que le importe a Venezuela. Ave María, por Dios. Reunidos, Petro y Nicolás Maduro. Por cuarta vez, para claridad de todos, cuarta vez. Cuarta vez en menos de un año, en ocho meses. Que nada, desde diciembre a marzo. Bueno, y entonces, ¿en qué han mejorado las relaciones entre Colombia y Venezuela? ¿Cuáles son los intercambios comerciales que se han logrado? Nada de nada, pura paja, pura paja. ¿Y qué aviones siguen volando a Venezuela desde Colombia? Porque yo no sé si de Venezuela manden aviones para Colombia. Trajeron en un avión muy lujoso a la señora... Aida Merlano, claro, claro, claro. Que está por portar unas declaraciones muy suculentas, al parecer. Pero del resto no se sabe nada. Esas relaciones con Colombia y Venezuela no van para ninguna parte. Venezuela no tiene nada que dar. Un país en la ruina. Un país que acabó con la agricultura, que acabó con la industria, que acabó con cuanto tenía. Venezuela no hay nada. Pero Petro se la pasa en Venezuela. Vamos a ver. Esto es una forma de distraer todo el tiempo a la ciudadanía. De hecho, doctor Fernando, lo que sí se logró es que Petro a la mala, porque esto ha sido a la mala, como quiera que sea, logró que el Embraer, un RJ-145, es un avión muy pequeño, es un avión de 50 pasajeros, haga un vuelo directo. Por supuesto, Bogotá-Caracas tiene la autonomía para hacer el vuelo y transportar 50 pasajeros dos veces por semana. Eso es lo que hay. Eso es lo que empezó a funcionar. No sé cuánto tiempo vaya a durar el experimento de enviar un avión de Satena a cubrir una ruta que lo cubrían aviones de mayor capacidad. No, pues ya sabes, María. ¿Cuántas veces fui a Caracas en aviones de Avianca? Aviones de tres turbinas o de cuatro turbinas con 150 pasajeros. En una de esas ocasiones coincidí con Gustavo Petro. ¡Ah, caramba! Cuando era Petro asesor de Hugo Chávez. Claro, y mientras estábamos esperando, todos haciendo la filita para pasar por los sitios de migración, Petro pasó como Petro por su casa, ¿no? Y entonces lo estaban esperando y lo condujeron y se lo llevaron para Miraflores. De manera que eso viene de antiguo y me consta. No me lo contaron. Me consta. Lo vi. Lo vi. Muy bien. Hablando de los idiotas latinoamericanos, doctor Fernando, hice un rastreo que usted me había solicitado y lamentablemente no encuentro ninguna de las dos obras de los señores Plinapulillo Mendoza, Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa. El primero, el manual del perfecto idiota latinoamericano y el segundo, que yo logré comprar hace muchos años, el regreso del idiota. ¿Y el tercero? Y el tercero. El tercero es el de Álvaro, perdóneme. No, también del idiota. No, no. Es una nueva edición. No, pero no ninguno. Ninguno de los, ni el manual, ni el regreso del idiota, ninguno de la trilogía. Lo encuentro en las librerías. Se encuentra en Amazon, para quien esté interesado, en Amazon. Y pues, por supuesto, eso sí, no tiene pierde, en el agáchese en Bogotá, en la zona del centro donde se consiguen los libros. Siempre. Pero no, no. Por lo menos no en las principales librerías de Colombia. Qué cosa tan apasionante. Todos, los tres. El último, estoy repasando el último de ellos, es sencillamente apasionante. La historia de Cuba, desde Fidel Castro, cuando era un estudiante gángster y cuando se graduaba de Derecho y como le mandaron a su hermanito chiquito para que lo cuidara, Raúl. Bueno, todo lo que pasó en Cuba, todo lo que pasó en Venezuela, todo lo que está pasando en estos países, uno por uno, con una descripción sencillamente fantástico. Qué plumas, qué elegancia, qué... Es que no suelta uno el libro. No suelta uno el libro. Tengo cierta protesta familiar porque me dicen que me he desentendido del entorno familiar por estar pegado de ese libro. Esta es la antítesis de lo que describe Eduardo Galeano con las venas abiertas de América Latina. Quien haya leído ese, dese la oportunidad y pásese por el regreso del idiota o si logra conseguir el manual del perfecto idiota latinoamericano. Bueno, usted sabe que Galeano se arrepintió, ¿no? Se arrepintió de su libro. El libro más famoso de la revolución marxista en América Latina, las venas abiertas de América Latina. Galeano se arrepintió y pidió perdón por haberlo escrito. Eso le cuento. Bueno, Demar y finalmente Santos y Petro, ¿de qué hablaron? Estuvieron reunidos. Santos y Petro, hágame el favor de esa reunión. Ese par de genios, ¿para qué se reunieron? Pues los señores se reunieron el día de ayer en horas de la tarde para poder analizar la implementación del acuerdo del 2016 con los terroristas de las Farc. Fueron casi dos horas de reunión que hubo. Primero hubo una reunión en la mañana que tuvo Gustavo Petro con Rodrigo Londoño, el que fuera jefe de las Farc, por lo menos de esas Farc, ¿no? Porque las Farc siguen existiendo. Luego viene la cita que había entre Petro y Santos de carácter privado, pero se sabe que el tema era la implementación del acuerdo y la especie de compromiso de Gustavo Petro de avanzar en la implementación y de destinar recursos para poder lograr llegar a esa implementación. De hecho, los comunes han estado insistiendo en que parte del acuerdo era el mejoramiento de las vías terciarias en el país y que en eso no se ha avanzado. Entonces, esa fue la discusión, la charla. Ahora, supongo yo que Santos le habrá reclamado a Gustavo Petro por haber revivido las Farc porque en el decreto de cese bilateral, Gustavo Petro, su gobierno, trata a las Farc como las Farc-EP, las mismas que firmaron un acuerdo ya de paz supuestamente hace ya siete años. Bueno, muy bien. Demar, a propósito de vías, usted habló de las terciarias. ¿Cómo va la vía de emergencia que construyeron en Rosas para salvar el derrumbe que dejó incomunicado el centro y norte del país con el sur? Diría el ministro de Transporte para explicarlo, pero ¿de qué se aterran si es una vía alterna? No es una vía definitiva. Y lo peor es que le escuché decir es que era previsible, era lógico que podía pasar. Como fue un tema de urgencia, pues se abrió y lo lógico era que ese tránsito de vehículos pesados podía ocasionar el problema que hubo de agritamiento en la vía y bueno, ya están trabajando, trabajaron en la vía alterna de Rosas, la habilitaron el lunes festivo en horas de la mañana, pero luego tuvo que volver a ser suspendida el tramo. Por ahora, por ahora, se cree que en los próximos días van a poder reabrir con mayor frecuencia la vía, pero tiene inclusive una especie de horario para poder abrir la vía o permitir el tránsito de los camiones y de tractomulas que hacen paso por allí. ¿Estamos hablando de la variante? De la vía provisional. Por eso, de la variante que se construyó. No llevaron la máquina tapabuecos, pero sí el lunes vimos las obras, vimos los camiones, vimos la infraestructura y maquinaria allí para poder habilitarla. Por ahora, la noticia es que la vía está funcionando, que hay unos horarios y que han logrado reparchar. Sería eso, la vía. ¡Gracias!